Así es, en efecto, gracias. Ya la Comisión de Asuntos Económicos de la Catedral, aquí en San Isidro del General, dio a conocer los resultados de los festejos patronales en honor al Santo Patrono San Isidro Labrador, actividades que se desarrollan en el mes de mayo. En esta oportunidad, bueno, se generaron más de 100 millones de colones y como un resultado final de alrededor de 97 millones de colones debido a las compras de unos equipos que se realizaron. Pero bueno, ¿cuál es el desglose propiamente de estas actividades? Bueno, aquí le vamos a informar. En primer lugar, lo que más generó fue la rifa del carro. Se tuvieron ingresos por 26 millones 825 mil colones. Posteriormente, Ciudad Mágica con 25 millones 500 mil colones. La cocina fue, en tercer lugar, ese espacio bastante visitado con 24 millones 791 colones. Si hablamos propiamente de la subasta, se generaron 12 millones 747 mil colones. En el caso del reinado, 10 millones 681 mil colones. También, pues hubo otras actividades que generaron un poco menos de los ingresos. Por ejemplo, en patrocinio del carro fueron 5 millones 395 mil colones. En el caso del tope, estamos hablando de 2 millones 263 mil colones. El mercadito generó aproximadamente, estamos hablando de 1 millón 530 mil colones. En el caso del bingo, hablamos de 1 millón 700 mil colones. Y así, en forma general, bueno, fueron parte de los ingresos. Recordemos que hubo donaciones de acciones, festival ranchero. También lo que fue la compra de equipo, que en ese caso fueron 3 millones 100 mil colones menos. Que hablábamos que por eso es que el informe refleja 97 millones de colones ingresos. Y en el caso también hubo de variedad de actividades que las personas pudieron degustar. Lo que fue el desfile de bolleros, caballitos de palo. Y demás como parte de las actividades. Nosotros conversamos con don Daniel Rodríguez, quien lidera precisamente esta comisión. Y nos explica parte de este informe. Sobrepasó los 100 millones. Y lo más importante es que demos cuentas, no solamente del resultado. Sino que hagamos una inversión oportuna y sabia. Y cuando yo digo sabia, no se refiere a Daniel Rodríguez, por supuesto. Se refiere a los especialistas que saben lo que tienen que hacer. Y entonces hemos logrado buscar personas muy de iglesia. Personas muy cercanas, que tienen una gran experiencia. Que han hecho trabajo ya en otras iglesias en el país. Y por lo tanto, por eso vemos que nos hemos inclinado. Darles esos resultados y decirles que la plata que se hizo va a estar bien invertida. La Rifa del Carro generó un poquito más de los 30 millones de colones. Porque no solamente fue producto de la Rifa, sino que hubo algunas empresas que hicieron donativos para comprar el carro. Entonces el carro costó 22 mil dólares. De los 22 mil dólares se recuperaron 10 mil dólares de algunas empresas que dieron. Eso significa que el costo del carro fueron 12 mil dólares. Y si a eso le sumamos los 25 y resto que dio el carro, nos llega como a 32. De ahí sigue los carruseles. Que los carruseles tienen un porcentaje importante. Que en esta oportunidad también se logró negociar de una manera diferente. Y si usted ve el informe pasado en materia de conciertos, que sobrepasó los 4 millones, casi llegando a los 5 millones de gastos, en esta oportunidad apenas llegó a 2 millones y algo de gastos los conciertos. ¿Por qué? Porque dentro de las cláusulas que pusimos del contrato de carruseles, se dijo que ellos pagarían el 75% de los costos de los conciertos. Y Catedral pagaría solamente el 25. ¿Por qué? Porque los conciertos lo que hace es atraer, por supuesto, a la gente, pero la gente que viene a consumir casi a los carruseles. Y es que, sin lugar a dudas, el apoyo de la población, quienes vienen a esas actividades, también es parte importante para que se generen estos recursos. El trabajo que han realizado tantísimos agentes de evangelización, no solamente aquí de la filial catedral, sino del resto de más de 40 filiales que tiene la parroquia, y que en el marco de las fiestas del 15 de mayo, siempre se han sumado para venir a colaborar, dándonos sus productos, trabajando, invirtiendo su tiempo, haciendo una y otra cosa, con la finalidad de que podamos contar hoy con lo que les vamos a ofrecer, y que pronto va a comenzar, como ya se ha dicho, ahora en los primeros días del mes de agosto. Lamentablemente, digo lamentable porque tenemos que cerrar la catedral, y eso es algo que, por lo menos en los años que yo tengo de estar aquí, que nosotros llegamos aquí a finales de la década de los años 60, hasta ahora oigo que la catedral se cierra por un periodo de días como los que vamos a cerrarla en este tiempo. Son dos meses que la catedral va a estar cerrada, por la razón que ya conocemos, va a estarse reparando, trabajos ardos para que el primero de octubre ya podamos abrirla y sea del gozo de todos. Y es que esto también permite que la catedral en San Isidro del General sea sometida a mejoras, propiamente como parte de los ingresos que se generan, es que se van a estar concretando proyectos importantes, en los cuales ya hemos informado aquí a través de TV Sur Noticias, les hablamos propiamente de lo que es la construcción del cielo raso, la remodelación total, que se va a quitar el viejo, se va a instalar uno nuevo, y también lo que es propiamente la pintura interna, proyectos de alrededor de 120 millones de colones, una parte que es aportada por la ley de catedrales de mejoramiento, y otra parte que son recursos propiamente que se generan de estos festejos patronales. Además, se esperaría hacer el traslado de la adoración del Santísimo a una nueva capilla, eso también se estaría realizando con recursos propiamente también de estos festejos patronales. Sí, obviamente agradecerle muchísimo a Dios que nos está dando esta oportunidad. Lo veo providencial, indudablemente una ocasión esta para externarle nuevamente el agradecimiento a todos los que han colaborado de una u otra forma para que podamos embellecer la catedral, ya no solamente en la parte exterior, sino también en la parte interior, que eso nos parece fundamental. No es solamente la pintura, como bien saben, no es solamente el cielo raso, es también el sueño de contar con una capilla de adoración, como se tuvo en su tiempo y que actualmente esa área está constituida en una bodega. Y el sueño que tenemos también de un atrio que en realidad sintonice con la estructura de la arquitectura propia que tiene el frente de la catedral. Vamos a ver hasta cuándo y hasta dónde nos alcanzan las posibilidades, la vida y los medios para poder alcanzar. Así que en la Comisión de Asuntos Económicos están muy motivados, muy agradecidos con toda la población que de una u otra forma se han sumado a las diferentes filiales que también forman parte de la parroquia San Isidro Labrador y que generaron estos resultados económicos bastante importantes para la catedral de San Isidro de L. General. En cámaras Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.